Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente al canal GUSEN22 Soy Eloshi y hoy les traigo con ustedes Natalia Alcocer Critica a Juan Vidal en la casa de los famosos segunda temporada semana 8 Martes de prueba de líder, vamos a comenzar Pues bueno, Natalia Alcocer prácticamente desde que se despertó Y estuvo conversando con Tony Costa y reclamando que porque Juan Vidal si podía hablar con los del cuarto morado Y Tony Costa no Después de que lo atacaron y le dijeron un montón de cosas el día sábado o domingo en la noche o en la madrugada Donde estaban hablando sobre porque él hablaba con Daniel Navarro, con Rafael Nieves, etc Y lo estuvieron criticando y diciendo que no era parte de su bando Y ahora Juan Vidal según Natalia Alcocer llega y les dice No, es que me engancharon o me agarraron ahí, yo iba pasando Y prácticamente pues les tuve que contestar, estarme ahí Hipócrita se puede decir Porque dice Natalia Alcocer que como Juan Vidal si tiene cara de criticar a Tony Costa mientras él hace lo mismo Y Iván Montero le comenta es que tú tienes que meterte ahí mami Tú evita todos los conflictos que puedas porque es un conflicto que para nada te va a servir Y que al final de cuentas lo tienes que mandar X Refiriéndose a que Juan Vidal prácticamente está tirando anzuelos como ya habían mencionado en un anterior video O una carnada y después Iván Montero comentó ¿Qué tal si le gustan esos anzuelos o esas carnadas no salen contra nosotros? Y también Natalia Alcocer dijo Es que ya ni le digo nada porque sé cuál va a ser su respuesta de Juan Vidal No sé chicos, suscríbanse, compartan, denle like Para más información de La Casa de los Famosos, segunda temporada, semana 8 Los estaré leyendo en todos los comentarios Nos vemos, chao chao ¡Gracias!